Comprende al control Comprende al control Pues si me buscas, me encuentras, no vivo en la tienda Ni espero a que vengas, no más pa' que aprendas Con el pico te topas, payaso con ropas No estés tan tranquilo, que pronto te toca Te traigo entre ojos y los traigo rojos El diablo anda suelto entre todos los locos Detente y comprende lo que te conviene A mí no me mientes, ni peles los dientes Me comprendes, me indes, no sé por qué no entiendes Que en este momento tú no me sorprendes Harto estoy, en que tu conciencia no te deje razón No sabes lo que tengo yo en la mente Es algo difícil pues corto corriente Ambiente ardiente y puño en la frente Humo que sube y no es suficiente Pues si te explico, aplico el porqué de este vicio No habrá más respuesta, solo a ser fijo Yo sigo tan fijo y tú estás en el piso Sé que acabará algo seguro Te elijo, te traigo en la mente Solo de repente no juegues conmigo Te trueno la frente No pocos y locos son muchos a poco Saluda a lodo, conservalo todo No es sencillo estar parado en la tierra Con toda esta loquera no hay ni manera Pa' explicarse por qué te elbringo Cada vez que oigo el ritmo Que entra en la azotea y ruedas te aplico Me comprendes, me comprendes 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 Me comprendes, me comprendes, me comprendes Me comprendes, me comprendes, me comprendes El momento se pesta pa' que suba la marea La nave va pa' arriba y no tiene correa que detenga la bola La sangre que brota, ahora ponte listo que ya tienes bronca Y no va a parar, este maldito ritmo no me va a controlar Estoy harto de este ruido, acabo contigo Y no me preguntes pues yo ya lo explico Digo que escuches al cuarto, respeta la flor Mírame a los ojos, verás lo que soy Si vengo de a rato, marcando el son, me descomprendes, yo soy el control Mírame a los ojos, verás lo que soy Me descomprendes, yo soy el control Mírame a los ojos, verás lo que soy Me descomprendes, yo soy el control Mírame a los ojos, verás lo que soy Mírame a los ojos, verás lo que soy Me descomprendes, yo soy el control